Música Domingos con hielo Hay luces en el cielo Y todos nuestros sueños Siempre nos engañaron Nada nos regaló Que nos traiga Dilla A nuestros corazones La fiesta De colores Porque los niños ya no creen De cuando hay Hola año nuevo La gente bonita saluda de nuevo Welcome to party Celebramos juntos en casa de Mari Bailamos vamos Con sombrero y trompetas Y esperamos Talk talk to you Y de pronto la puerta se abrió Oh 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 Si Papá no le dijo tequila En mano llego Porque en la china Se toma cerveza y vino de tequila Arriba arriba Decía si Papá Noel Domingos con hielo Domingos con hielo Hay luces en el cielo Y todos nuestros sueños Siempre nos engañaron Nada nos regaló Que nos traiga Maravilla A nuestros corazones La fiesta De colores Porque los niños ya no creen De papá Noel Papá Noel Es eso yo Con barbas blancas De algodón El sueño mañoso Como el granoso Bailo en el rap Todo bien fogoso En la fiesta De año nuevo Todos esperan regalo nuevo Vengo de lejos Con mi carruaje Brigo rojo Así es mi traje El uso de la nieve